Estamos prácticamente terminando el dos mil dieciocho y seguramente usted tiene muchas preocupaciones como por ejemplo, como por ejemplo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo dejar de hacer? ¿Qué puedo emprender? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo desaprender? Al día de hoy déjeme darle algunas reflexiones rápidas para este dos mil dieciocho, para este último fin de semana. Si usted está en la indecisión del qué dar o qué va usted a recibir. Déjeme decirle que no es muy complicado saber cuál es el día más bello y ese es hoy. ¿Cuál es la cosa más fácil? Equivocarse. No se complique. El obstáculo más grande que puede existir es el miedo. El mayor error que uno puede cometer es abandonarse. Uno debe de ser su prioridad. La raíz de todos los males, el egoísmo. La distracción más bella, el trabajo. Dígamelo a mí. La peor derrota, el desaliento. Por eso es muy importante lo que uno dice, lo que uno comparte, lo que uno le dice a la demás gente cuando le comparte sus sueños, sus ganas de hacer las cosas. Los mejores profesores que pueden existir a nuestro alrededor son los niños. La primera necesidad es comunicarnos. Lo que hace más feliz ser útil a los demás. ¿Cuánto de usted es parte del triunfo de los demás? ¿Cuánto de usted ha sido parte del triunfo de los demás en este 2018? ¿Cuál es el misterio más grande? La muerte. El peor defecto que uno puede tener, el mal humor. Andar de jetas no nos ayuda a nada. La persona más peligrosa, aquel que no dice la verdad. El sentimiento más ruin, la envidia. ¡Qué maldita necesidad! Y es que mire, recuérdelo, el egoísta no quiere lo que usted tiene. No quiere que usted lo tenga. Así de sencillo. El regalo más bello es el perdón. Definitivamente. Si al día de hoy usted no ha perdonado y no lo han perdonado, usted al no perdonar, está fingiendo, está en una pose. Y si no lo han perdonado, pobres de aquellos. Es como los que se toman veneno con tal de hacerle daño al otro. Y no se dan cuenta que ellos solitos se los está llevando el payaso. Lo más imprescindible es el hogar. La ruta más rápida, el camino recto. La sensación más grande, la paz interior. El resguardo más eficaz, el optimismo. La mayor satisfacción, el deber cumplido. La fuerza más potente, la fe. Las personas más necesarias, nuestros padres. La cosa más bella de la vida, el amor. Y lo más importante de todo. Cuando sienta que nada está funcionando como tiene que ser, no se desanime y es válido hacerlo. Pero no se agüite. Lo único que tiene que hacer es lo mismo que usted hace como cuando busca un amigo. De esos que tienen pretextos para todos y nunca pueden hacer absolutamente nada. Yo le quiero compartir a uno que todos y cada uno de nosotros tenemos y que nunca le va a poner un pero en la vida. Se llama Dios y no tiene Whatsapp y no tiene número telefónico. ¿Quiere platicarle? Cierre los ojos y dígale cuánto lo ama. Y usted a través de la naturaleza, de su entorno, se dará cuenta cuánto le ama también a usted. A mí, a usted, en la imperfección que tenemos. Hay cosas que no se pueden comprar en un centro comercial. La fe, por ejemplo, es una de ellas. El creer es crear.